Ver una bandera dándole la vuelta a la pista fue demasiado emocionante. Primera vez que yo escucho el himno nacional fuera de mi país. Soy Reveilis Peinado, tengo 15 años de edad. Mi deporte es atletismo, la especialidad salto con garrocha. Yo comencé el 8 de diciembre del 2010. Entrené todo diciembre, mañana y tarde, aprendiendo a correr hasta el 31 de la mañana. Entrené y estaba tan entusiasmada que venía todos los días. Yo sentía que se repetía, se repetía, se repetía y que no terminaba nunca ese día. Y sin embargo cuando llegué a él, que me acosté a dormir, yo pensaba que todavía estaba en el terreno de competencia. Fue un excelente día, gracias a Dios. Yo decía, cuando yo vaya para la Olimpiada, el comandante Chávez me va a dar la bandera personalmente. Siempre que yo estoy en algún sitio importante y a mí me llueve poquito, él está conmigo. Y a mí en la semifinal me llovizno y yo dije, él está conmigo, yo sé que él está ahí.